Es uno de los primeros países en ser tachados de la lista de exportaciones de Moscú, pero Bulgaria cree firmemente que puede prescindir del gas ruso. Bulgaria no satisfará ninguna demanda que no esté de acuerdo con el contrato. Nadie puede chantajear a Bulgaria independientemente de la posición que crea tener. Las autoridades afirman que el pago en rublos exigido por Rusia no forma parte del acuerdo con Gazprom, que el miércoles interrumpió las entregas a Bulgaria y Polonia. Vladimir Putin dijo que este tipo de exigencias se harían a países inamistosos, esto como represalia por las sanciones impuestas a Rusia y su impacto en la economía del país. Cortando los suministros de Gazprom pueden perjudicarse a sí mismos y podemos encontrar otras fuentes. Lo que ocurra a continuación dependerá de un loco. Polonia y Bulgaria son miembros de la OTAN y de la Unión Europea y ahora reciben gas de otros países miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en cuestiones energéticas. Bulgaria mantuvo durante mucho tiempo buenas relaciones con Rusia, pero el gobierno que tomó posesión a finales del año pasado condenó la invasión a Ucrania y cortó muchos de sus antiguos lazos con Moscú.